Porque siempre, siempre la justicia no ha sido en base a una realidad y sobre todo, lamentablemente digo, la justicia ha sido para los que menos tienen. Con este código de proceso esperemos que realmente se aplique, porque también está en la aplicación, las leyes favorecen a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero a ratos no se aplica, es lo que esperamos que se aplique. Quiero felicitar a los compañeros de la comisión, ya que hemos hecho algunas observaciones, algunas de ellas lo han recogido, pero en este pleno yo sí quisiera referirme exclusivamente a dos artículos. Al artículo cincuenta y cinco, exclusivamente donde habla de la citación, creo que muchos de los compañeros y compañeros también mencionaban la preocupación nuestra en nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades, realmente tenemos nuestras costumbres. Solo por poner un ejemplo, cuando hay una demanda, cuando hay algún problema, siempre se llega al presidente o al cabildo de la comunidad, para que el cabildo o el presidente en este caso notifique al miembro de la comunidad. Porque aquí estamos hablando dirigente en general, porque dirigentes en la comunidad hay algunos dirigentes de las mujeres, de los jóvenes, de los clubes, y asimismo estamos hablando exclusivamente aquí, se notificará por carteles. Digo lamentable, porque en nuestras comunidades, a ratos ni los periódicos se puede comprar los carteles, y mucho más para el demandante prácticamente, ellos buscan la menor accesibilidad de los medios de comunicación, sea prensa, sea radio. Entonces, por lo tanto, compañero presidente de la comisión, sí quisiera que en este código de proceso, se respeten las costumbres ancestrales en nuestras comunidades para este tipo de notificaciones. Porque también hay muchos compañeros y compañeras que no estarán tal vez en su habitación, en su vivienda, en su comunidad, pero el cabildo de la comunidad sí puede notificar. Porque caso contrario estaríamos, notificarían, pero nuestros compañeros o nosotros mismos nos puede pasar eso, por el desconocimiento, o simplemente por no comprar un periódico, por no estar escuchando la radio, cuando de pronto yo ya estoy para ir a la cárcel. Entonces, eso realmente hay que analizarlo bien, y por lo tanto, compañero presidente, nosotros lo habíamos mencionado, de que sean los cabildos de la comunidad que también tengan este conocimiento para que lo puedan comunicar a los miembros de su comunidad. Y que también se mencione las emisoras locales, o a su vez, los más cercanos prácticamente, que se tomen en consideración de esto. El otro artículo, que es el artículo 210, donde habla de los documentos en idioma distinto al castellano. Yo creo que aquí debemos poner también, o de relación intercultural, porque eso dice la Constitución. Digo esto porque siempre nosotros debemos ir prevaleciendo en todas las leyes, que también el idioma de relación intercultural hay que ir aplicando y sobre todo poniendo en práctica, porque al rato solamente está, pero no lo aplicamos. Y por lo tanto, esas dos observaciones mías, compañero presidente, para que se pueda realmente ver cómo podemos llegar a las comunidades. Creo que hemos aprobado la ley del Código Integral Penal, hoy el Código de Procesos. Pero también, compañeras y compañeros, les invito que la ley de coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria, también tiene que entrar al debate y a la discusión, para que en ese sentido podamos también seguir avanzando en el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, compañera presidenta.